Emprendeton, empresarios colombianos. Emprendeton.net ¿Sabes que hay una cantidad tremenda de gente que trabaja, trabaja y trabaja? Y obviamente deben estar haciendo algo porque los ves que van hacia un lado y hacia el otro con un montón de papeles y ves papeles y papeles. Y al final del día, si fueras y vieras su escritorio, encontrarías que las cartas que supuestamente se iban a contestar esa mañana, en la noche están ahí todavía sin contestar. Y entre tanto, nada ha sucedido, pero ciertamente estaban ocupados. Por cierto, esta es la clase de individuo al que usualmente ascienden. Esa es la razón por la que muchos vicepresidentes son ese tipo de gente. Causan bastante furor y agitación, de manera que atraen mucho la atención. Pero no logran hacer nada. Una manera eficiente de observar a la eficiencia es resolver primero qué es lo que la compañía está tratando de hacer. La compañía, la familia o el individuo. Y entonces hacerlo. Mira, esa es la forma eficiente de verlo. No introducir en la línea un montón de relojes registradores y esto y aquello. La manera de hacerlo es solamente resolver qué estamos tratando de hacer. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Y eso sería eficiente? Un individuo con solo cambiar de opinión puede triplicar su eficiencia. La mejor manera de cambiar de opinión respecto a tu eficiencia es averiguar si estás haciendo lo que quieres hacer. Si vas en la dirección que quieres ir. ¿O si no lo estás haciendo así? Y si solo te detienes por un momento y dices, bueno, ¿qué quiero hacer? Es posible que entres en algo terrible que se llama retardo de comunicación. ¿Qué estoy haciendo? Wrong. Ese sería el primer paso para incrementar la eficiencia de cualquier persona. Descubrir lo que está tratando de hacer. Y entonces puedes llegar a ser terriblemente eficiente. Echemos una mirada a un esgrimista que está en un encuentro de esgrima que no sabe qué es un encuentro de esgrima. Quizás alguna vez conoció la práctica del esgrima, pero actualmente no conoce las reglas. No sabe qué se supone que debe hacer con el botón de su florete. ¿Se supone que tiene que limpiar las entituras del techo o limpiar sus dientes con él? Le decimos, muy bien, ahora hagamos un buen trabajo con esgrima. No sabe qué es esto. De manera que empieza a ser un corral dentro del gimnasio. No va a ir muy lejos. No va a ser un esgrimista eficiente. ¿Qué piensas de un empleado que no sabe lo que se supone que es él como empleado? ¿Y qué piensas de un hombre que no sabe lo que se supone que un hombre hace? ¿O de una mujer que no sabe lo que se supone que una mujer debe hacer o no lo ha resuelto? El hombre no sería muy eficiente, ni la mujer tampoco. ¿O sí? Bueno, la primera lección que tenemos que aprender acerca de la eficiencia no tiene mucho que ver con procesamiento. Solo tendría que ver con esto. Oye, a fin de cuentas, ¿qué estoy haciendo? ¿Te das cuenta? Y luego resuélvelo, de manera que te sientas bien y te aseguras respecto a lo que haces. Y después, estando bien y seguro de lo que estás haciendo, hacerlo con la máxima economía de esfuerzo y emoción. Y Dios mío, vas a ser una estrella fugaz.